Amigos aquí felicitando a Metrópolis Noticias. Encantados de que hayan cumplido un año y de festejar aquí en el Muy Salsas. Y bueno, estamos viendo, ven cómo se toman en el servicio. Las conductoras de este maravilloso noticiero y tenemos aquí también al conductor y a toda la banda que estamos festejando. Que sean muchos años más. Y entrevistamos a las dos y principales figuras, pero...